Cierra la voz Sálvenla Está muy helada, Miguelito Está muy helada Mira la agüita, mira la agüita No, déjelo aquí nomás Vaya Lupa con el Tata No sabrá ello No, 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 no Ahí, ahí le tiro No Oye, qué malo tú Niño No Come Oye, qué malo este niño, por Dios Ya para No, no, no hagas esto Oye, qué malo Parece un escultor el tío ahora Tome tío Ya, nada Tú no estás aquí No, no No Ay, qué malo